Libra el ching de las cadenas del alquiler En mi casa, en mi casa, lo que quiera puedo hacer Poner todos los cuadros que quieran la pared A uno en su cuarto, ¿cómo debe ser? Robamos las fronteras que nos quieran detener Yo decido hasta qué hora, cuando y con quién Arriba el volumen, apenas son las tres En mi casa, en mi casa, mi palabra es ley Libertad es vivir en casa propia Solicita tu crédito de vivienda social BNB con las mejores condiciones Libérate, Banco Nacional de Bolivia, tu primero